Por medio de una carta, María Gabriela Chávez, hija del líder revolucionario, respondió a esas calumnias. El texto fue leído por el Ministro de Información y Comunicaciones, Ernesto Villegas. Dice así, nunca me he involucrado directamente en cuestiones de política, pero en estos momentos tan delicados y vitales para mí y para el pueblo, me veo en la necesidad de alzar mi voz contra quienes quieren jugar con el dolor de mi familia, el dolor de mi pueblo y sobre todo con la memoria de mi gigante padre. Es sencillamente inconcebible pensar que una familia entera, hijos, hermanos, nietos, padres, nos hayamos podido prestar para tamaña mentira. Desde el mes de diciembre, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, mi hija y mis sobrinos, no hemos descansado cada día dándole amor, en letras mayúsculas, a ese ser que lo único que nos dio toda la vida fue eso, amor. Y en ningún instante dejamos de rogar al cielo por el milagro de ver a papá sano, fuerte y de pie. El viernes, primero de marzo, yo estuve con él haciendo nuestras oraciones. Luego bajé a la misa de inauguración de la capilla en el hospital militar y posteriormente volví a verlo junto al ministro Jorge Arriaza, a quien él amó como a un hijo más y aunque se sentía cansado, estuvo dando instrucciones de gobierno y pidiendo información sobre la situación en el país. No es justo, no es humano, no es aceptable que ahora pretendan decir que hemos estado mintiendo con respecto a la fecha de su partida. Venezuela, con toda la responsabilidad del mundo, con toda la sinceridad del alma destrozada de una hija que amó y ama a su padre infinitamente, les digo que mi gigante murió luchando y murió en su patria el día 5 de marzo del 2013, exactamente una semana antes de mi cumpleaños. No jueguen más con el dolor de un pueblo y una familia que está devastada ante esta dura realidad. Finalmente, a los señores de la oposición enferma, y especialmente al señor Capriles, le digo lo siguiente, siempre se ha dicho que la política es sucia. Señores, por el bien de la patria, les exhorto a hacer política y a no ser tan sucios. Muchas gracias. María Gabriela Chávez Colmenares. Y el hermano Adejemi Chávez también salió al paso a esa infamia de Enrique Capriles. Este señor de manera irresponsable, baja, inmoral, poco humana, decía en esa rueda de prensa que... ¿Quién sabe cuándo murió Chávez? Una falta de respeto a la memoria del presidente Chávez, una falta de respeto a la dignidad de la familia Chávez, puesto que insinúe este señor que mi madre, que mi padre, que las hijas del presidente de la república, que nosotros sus hermanos nos prestamos a un hecho de ese tipo. No, igualmente, repito, en ese sentido, se dijo la verdad. El día 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde, falleció el presidente de la república. Desde la redacción internacional, Lino Fernández.